¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos y tres! ¡Una, 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 tres! Tengo un vecino yo, que es catalán, pero tela Cuando disfrute su casa, el motivo suyo siempre es la perla Si la novia quiere un cine, él dice no por la perla Y si quiere ir a cenar, le dice que no, también por la perla La pobre de la muchacha, que ha estado un poquito alta Y cualquier día de dentro, no es de extrañar que ella diga basta Lo que escuché la otra noche desde mi casa, tiene candela Estaba en la cama conmigo, y cuando apareció el rollo le dijo ¡Ella, fuera, queda! La que me esperaba en tu barco, para pedir un deseo Realmente siempre las iluminó, y ahora por tu barco Pasó cada noche, y aceleró el corazón Y cuando te veo, quien pide el deseo, soy yo Ya estoy en la final, y en locura es una alegría Quedaba ya mucho años, queriendo estar aquí este día Entrando a la Iberia, y andando por Camelino Me quedando asombrado, por lo que veía por el camino Me quedado deslumbrado, por lo que vengo encontrando Y en la cama me maquillaba, y en el vaso lo dejaba exalando Pasaron una farona y otro vestido de basurelo Y con la peluca encendida, a que pareces santeando Me ha recordado a la fantasía La que me esperaba en tu barco, para pedir un deseo Que al verpediente las iluminó Y ahora por tu barco pasó cada noche Que aceleró el corazón Y cuando te veo, quien pide el deseo, soy yo ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! 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 No vayas. No hay restaurante pa' llevarme a mi mujer a cenar. No hay colegio ni los niños tampoco hay coronada. No veo el furbón ni el penis, no sé cómo va a nadar. Y si es tan malo ni te cuento cómo está la sanidad. Un año es darte la cita como en España. Pero hay algo que sí me alegra. Y es que como ahora vivo tan lejos ya nunca viene a comer mi suegra. Y parece a mi mujer que dentro en su vientre es una amante a la vez de sangre roja y caliente y es una niña también tan viva y tan inocente. Parecen las tres mujeres que a mi loquito loco me viene. ¡Vale! 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 Yo me llamo Manolo, por si no se lo habían dicho. Dice, eso de repartir bocadillos este año, que no tiene bastante golos del año pasado, digo, mira que parece ser que el año pasado faltaron bocadillos, ¿no? ¿No faltaron? Eso es lo que me han dicho. Digo, mira, ah, que no hubo. Digo, pues, yo pensaba que había habido bocadillos. Así me ha dicho el alcalde, pues entonces me ha engañado el alcalde, porque me ha dicho, ¿no tiene bastante golos del año pasado con los bocadillos? Pues será el único que no mienta. Entonces, digo, me ha llamado la atención, dice, mira, no digas malo de los bocadillos, porque este año sí que no hay bocadillos. Y bueno, y ahora que vamos a hacer el descanso, de hecho, digo, vamos a hacer un pequeño descanso y que a estos hombres, a estas mujeres, a que se coman el bocadillo. Dice, no, quien quiera comer, que se vaya a su casa. Bueno, entonces, yo he pensado, a su casa, digo, ¿a la casa de quién? Del alcalde, yo iba a pedirle a todos ustedes a algún voluntario, si había voluntario, voluntaria, para que nos pudiéramos ir a comer bocadillos en su casa. ¿Hay alguno? Sí. No. Bueno, todo esto viene porque tengo que enrollarme un poquito más de la cuenta, ¿sabes? No es porque yo sea amante del micro ni me gusta hablar, que no me gusta. Bueno, pero eso sí, este año no he visto la capacidad que tienen todos ustedes para aflorar esas lindas y maravillosas voces que tienen. Vamos a ver aquí este bando. ¡Ee-e-e-o! ¡Ee-e-e-o! ¡Ee-e-e-e-o! Bueno, eso está me r exported. Yo creo que estos, este grupo lo vas a hacer mejor. Y ahora más, juro, prometo, como si fuera un político, que quien gane de los dos ¡Ee-e-e-e-o! Ahí queda juntos suspensivo. ¡Vamos a ver! Esto es como el botadillo Bueno, ya igual que lo pague Si lo tengo que pagar yo Pues tampoco lo pago Vamos Pero sí tenemos una cosa muy importante Aquí Es que nosotros Seguro que no han comido Mi amigo Díaz va a venir Una filtración Que tenemos entre el público Al tal De Gómez ¿Es cierto? ¿Está por aquí? Si es así tenemos que desalojar teatro Me ha dicho que hay que pillarlo como sea Ah, pues entonces ya está Si salen en Trasvía ya no hay problema Bien Eh, qué ganas cachondeo tenéis, eh Parece mentira ¡Mirad o qué ganas! Llegar algo de aquí Llegar algo de aquí Llegar algo de aquí Lo primero que va a llegar Pertenece a la asociación music cultural Musicocultural El Juglar Es una chirigota mixta Nació del año 2007 Los dos primeros años Como no tenía muy claro Empezaron como comparsa Dice, vamos a ir a la chirigota Que a los nuestros El año pasado Participaron como los niños de la Verónica Consiguieron el primer premio aquí en Jaén Y también en Martos Este año han conseguido Han logrado el tercer galardón Tercer premio en el concurso de Martos Director de la agrupación Director musical Autor de la música Y autor de la letra Miguel Morales Arenas Vamos a recibirlos Y bocadillo Con todo el cariño Que se merece A la chirigota De la opera Los que tienen Mucho cuento ¡Vamos! 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 ¡Gato, te quiero! ¡Vaya quedando going esta! ¡Mite, a la guava y a la reja! ¡Gato, te quiero! ¡Gato, te quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Gato, te quiero! ¡Gato, te quiero! A un recuerdo, a un recuerdo. Y pa' como llegaba a casa y te llevaba a la bronca que te echaba tu mamá. Como regañaba la mamá, había veces que me hacía llorar. Pero lo que yo no entendía es que ella solamente me quería educar. Mi madre me pudo enseñar a levantarme desde que era pequeñito cuando otro más mayordito me quería empujar. Mi madre fue quien me arropó aquella noche de enero en la que por vez primera ese frío por mi cuerpo se coló. Mi madre fue quien me parió y solo ella entenderá ese dolor. La madre es la tranquilidad, es el socio en la alegría, es el don del tiempo amar. Y aunque me cuente y no lo diga cada día, voy a hacerlo ahora que puedo. Aprovecharé en este momento pa' mirarte a los ojos y decirte que te quiero. ¡Aplausos! 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 Y por ellos mismos y eso nadie te lo va a poder quitar. Y si se quiere decidir, porque se vote cuando antes, donde acaba y donde empieza la frontera, que marca nuestro país. Pero no vayas a olvidar que yo también tengo derecho a votar. Porque Cataluña es España, aunque cuatro interesados siempre quieren separarla. Y por manera que un día te beneficias de una industria es un millón. Cuando te apetezcas separarte, primero pide opinión del resto de los españoles. Hola. Yo ya tengo el mío. Como que di yo, mío. Ya que cada uno se lo averigüe aquí. ¿Vale? ¿Y luego te presto el mío? Muy bien. Préntamelo. ¿A dónde quieres que te lo dé? ¡Manolo! Vamos a escuchar la siguiente agrupación. Concretamente es una chirigota. Viene desde Arjona. Pertenece a la asociación Vividores y Románticos. Como tal, como chirigota, es la primera vez que acude a Jaén. ¿Por qué? Porque el año pasado, algunos de sus componentes formaron parte de la comparsa de Onduja, la Oscura Riqueza, y otros lo formaron de la chirigota del Pitufo, que el Pitufo además también lo ha rescatado y aparece por aquí. Este es el primer año que van a participar en nuestro concurso y su finalidad es disfrutar y hacer disfrutar. director de la agrupación, dirección musical, autor de la música y de la letra, Juan Diego Segovia Sierra. Con todos ustedes, y tienen que dejarme, porque el nombre tiene migas, un ratito para poder planteárselo a ustedes y que se queden. Aquí vienen, y vamos a recibirlo, la chirigota de Arjona, los auténticos trasnochadores y no aquellos que iban de vampiros. ¡Aplausos! ¡Barkirro! ¡Barnapa! ¡Brivalcana! ¡Los auténticos! ¡Dónde está la nave negrita! A ver, fuma ya, mi lujo. ¡Basura! Hoy te jones y con tenedores, la que te deja la bolsa montones. Vaya noche me espera que acabe ya. Cuando se poneca como el pasudero Tiene más ritual que el dentonero Detectivo la luna y tirando al cielo Él se caga en su suerte Lo está lloviendo Se sube en el camión El camión caretero ¡Vámonos! ¿Qué camión, mi camión caretero Que vamos al curro, todo el mundo al currero? La jornada de hoy es muy larga Diez horas que toman, que meten y que sacan A enfadarse la cara, señores, que veo la daña así como puñón Y la balsa que un día la robó para cantar una rata Nos dicen que tuvo Sin preguntar cualquier compañero Si es del Madrid o del Barcelona Te dirá sin pensarlo siquiera Yo soy del mejor Yo soy de Rezona Desde a mí una noche de ronda Si cada parienta con un frío que espera Y comprenderá Que no hay paraíso en la tierra Que sea comparable al de mi suave Que la noche se hicieron pensando en hacer chiquillos Y para descansar Y para descansar Y para descansar Quiero mucho más mi novia Me da igual si se tira un pelo Porque a mí me da igual si se tira un pelo Y para descansar Y para descansar Eso es Y para descansar 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 ¡Olé! 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 ¡Gracias por tu mundo! ¡Viviros! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a subir! ¡Vamos, a la altura! ¡Antonio! ¡Olé! ¡Oye! 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 La matura siempre después de la 8 y son las 8 menos 10. Mentira, pero... Que tú... No, no, a ver, me doble. Que tú, a mi me va a tirar las maturas ahora. ¡Que la matura! 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 ¡Fuerrima, señores! ¡Eso es! Tra-pa-ra-pa-ra-pa, tra-pa-ra. Tra-pa-ra-pa-ra-pa. ¡Hay llamadas! Hay llamadas que son tristes por las noticias que dan que van a entregar de esas que te dejan frío y canto Gente tan sin palabras, con ganas de llorar Y hace muy cómodo de llamar Porque mi amigo le tuvo un infarto muy grave Y no pintaba bien, pero este hombre como es un luchador Dijo a la muerte otro día, pero hoy no Pero vino a verlo Y esta noche vuelve a este teatro Y alegría por Dios Confermerte en esta sala Acuérdate de la butaca que hasta año levantaste Mientras la gente te aclamaba ¡Adiós! 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 Demonios después de la actuación, sigue ese ambiente hostil de la competición, es un error. Somos cuatro gatos en esta fiesta, cuatro gatos no, somos cuatro filiponias que no se alegran del triunfo cuando es de un compañero. Y entre la vieta se deshonra, vivimos en una guerra que destroza cada día, la esencia de nuestra fiesta que es la risa y la alegría. Si no me apoyo yo a ti, dime a mí quién va a hacerlo, si no me, si no me apoyas tú a mí. ¿Qué sentido tiene esto? Vamos todo a todo, todos juntos al lugar, porque en la provincia se ha más fuerte el carnaval. No nos pisaremos, ahora toca ayudarnos a levantarnos, soltémonos ya del cuello. Acércate, aquí estoy para ti y abrázame, como un hermano, como un hermano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, polla! ¡Vamos a reventar las maderas, chiquillos! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Vamos, polla! ¡Suscríbete al canal! 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 Que se convierta en carne y hueso mi frío cuerpo de metal, que uno no quiero ser cobrero en esta noche de carnaval. De carnaval, llevo tanto a ti invitada sin poder participar, que son un testigo triste y mudo que jamás pudo cantar. Cada año en la distancia, cuando escucho una conversa, de sus versos siento celos, y si entallan los brazos, siempre sueño con recero, que quiero ser como el yo. Yo como que reina en los cielos de los carnavaleros, transforma mi cuerpo de hierro en un bonito disfraz. Y venga que yo te pueda expresar, vivencia que llevo dentro, que yo le cantaré a mi gente los amores, desamores, sentimientos, emociones, la verdad y las pasiones. Para poder disfrutar, la noche de carnaval, la noche de carnaval, la noche de carnaval. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Mamigo! ¡Tos que se han descarustado, hijo mío! ¡Mamigo, te quiero! ¡Ole, ole, y ole! ¡Anoche le cantará! ¡Y el que no quita ole, que esta noche duerma en un portal! ¡Ole, ole, y ole! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Viva la familia! ¡Amateo único! ¡Amateo ese! ¡Vol de los jayneros con arte! ¡Vol de los jayneros con arte! ¡Vol de los jayneros! ¡Viva la familia! ¡Andra, vamos a la rama! ¡Vamos a escuchar! ¡Te vaciamos! ¡Viva la palabra de Jael! ¡Ya no queda el buen colegio! ¡Vamos, muchachos! Disculpe, muy buenos días, disculpe Pero me duele aquí en el pecho y necesito que me ayude Disculpe, no quiero ser muy pesada No, por Dios, ahora le atiende, espere que ella le llama Y así María se ha pasado la mañana Le ha hecho pruebas para ver lo que le pasa Los resultados dicen que no tiene nada Pero ya está mareada, muy cansada y le cuenta caminar Y a María vamos a ponerle suelo, quédese aquí bien sentada Y el enfermero ahora vendrá y ya verá que se le pasa Y la tarde se le ha ido sin pensar Conversando con pacientes que ahí están Saludando al senador y a la auxiliaña le han dicho que se va a marchar Perdón, pero no me den el alta, se lo pido por favor Que hoy no quiero en noche buena, duerme sola en el salón Que ni tengo con quien hablar, porque a nadie le importo a mí Muere en forma de soler de natada Muere y esta, de soler de natada Bien, muy cansada Que se le envíe el don poco Ore, ore, tierra ¡Vamos! ¡Aquí lo pasa! 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 ¡Ponen las comparsas buenas! ¡Que brillan más que el cuarzo! ¡Alberto, chiquillo! ¡No se te olvide! ¡Que te casas en marzo! ¡Aquí lo pasa! ¡Qué poquito queda! ¡Olé, mis tíos tres! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, mi confianza! ¡No se las va a llamar! ¡Y el que no diga ''Olé, que se vaya a la vida a cagar! ¡Olé! ¡Olé, comérATE! ¡Esto tienes de caer, coño! ¡Tú tienes de caer! ¡Pága la ca**, tío! ¡Mucha! ¡Esta es lo que pasa! ¡Negunda! ¡Vamos, latiguillos! Toda la vida yo he servido pa' dar luz y decorar, ser yo quieto y aburrido sin poder desaludar, sin decirte lo que pienso, sin decirte lo a pa' ya. Hoy puedo brindarle al mundo qué bonita esta ciudad. Soy testigo cada día de lo que pasa y pasará, de tu risa y alegría, de tu cara, del aire. Antes que acabe el hechizo, pues que brinda el carnaval, voy a contarte alguna historia de esta plaza especial. En esta plaza tan especial, en esta plaza tan especial. Lo mejor de estar en la plaza es poder ver a los niños, y sé tú lo que recuerdas en todo lo que haces conmigo. Si me andabas una goma, le ponías a saltar, con la amiga de tu barrio, eso si eras disfrutar. Con los ojitos cerrados, junto a mi tu demonía, para contar hasta treinta, mientras otros se escondían. Y a mi lado aquí en un manco, te dieron el primer beso, y al amor también jugaste bien, feliz es tu recuerdo. Si creciste en una plaza, más seguro que pudiste, infancia más bonita. Ya no viene el niño a jugar aquí conmigo, con lo que me gustaría, con lo que disfrutaría. La señora mayor que cada noche busca esta arena, en un contenedor, se acurruca en un calzón, a soñar que se despierta, en un mundo mejor, para que entiende su historia, o quizás nadie la sepa. Que aunque a alguien se le acerque, y le deje una moneda, no tiene a quien la abrace, y se preocupe por ella. Y se preocupe por ella. Y a su ver a cada día, pasar al carro, el concejal, el banquero, el policía, y a todo el mundo le da igual. Le da igual. Invisible para todo, se ha dormido aquí en la arena, pensando en la marida, porque sus techos son la estrella, porque sus techos son la estrella. La señora mayor que cada noche busca esta arena, en un maldito contenedor. con un maldito contenedor, y con un caballero, como siempre. Una segunda palora, como cada día, a la misma hora. Va a empezar un concierto de mil besos, de labios cóncavos y con besos. Y aquí alrededor hay un baile de cuerpo, de manos que acarician desde el cerebro. Y se miran con ojos llenos de sueño, de cómo será mañana, de te quiero. Y se encuentra en su día su problema y su miedo, y en la hora de irse se repiten los besos. No te digas su nombre porque sabes deshonrar, el ambiente del arte en tu amor. ¡Ai! 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 ¡I! ¡Ai! 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 En tu frente, pares tú, lucha a tu gente! Ahí viene, caminando entre la sombra Que le damos la farola entre incienso y clavelé Ahí viene, recogiendo en su mirada La perita de mi barrio que le pone en su esperanza Ahí viene y la gente aquí en la plaza Yo no sé si está cantando, si llorando, si rezando Míralo, mira cómo va de recogida ese señor bendito La gente pone en ti su oración Y yo que en tu presente no sé nada Solo te puedo pedir que sea la bendición de su plaza Y de mi plaza ¡Ole! Llega por fin la noche que va ponida En que la voz se suscita en la noche de carnaval El pueblo se reúne en esta plaza Los besos por las manos se le escapan La noche en la carta ya la garganta Y se canta con el alma y se canta de verdad Y en un instante de emoción surge la magia Y en una copra el corazón va y se barra Y ya no puedes sacar la pasión del carnaval De tu entraña, de tu entraña Eso a mí me sucedió Hoy mi sueño se ha cumplido de cantar en esta tabla Que no ha llegado la hora de volver a mi prisión Mi prisión Mi prisión de carne y chava ¡Vámonos! Y un momo que reina en los cielos de los carnavaleros Dame la vida pa' volver cada febrero Mi porto a Egipto a poder disfrutar La noche de carnaval 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 ¡Gracias! 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 ¡A todos ustedes que este concurso de carnaval lo ha organizado el Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiesta del Espírituísimo Ayuntamiento de Jaén y vamos a dar lectura a Alhasta. En el Teatro de Alimedia, a día de febrero de 2018, el jurado calificado del concurso de agrupaciones carnavalescas 2018 organizado por el Patronato de Cultura, Turismo y Fiesta y compuesto por los siguientes miembros. Don José Campo Olivas, presidente. Don José María Rodríguez Valenzuela Don Manuel Esteres Martín Don Miguel Villar Colmenero Y Don David Cano Barranco Tras el oportuno recuento de los puntos emitidos, tanto en las semifinales como en la final, por cada miembro del jurado calificador y de acuerdo con las bases que han recibido en el concurso, acuerdo a otorgar los siguientes premios y clasificación final de los mismos. Ya sabéis, la modalidad chirigota, un primer premio de 800 euros, un segundo de 500 y un tercero de 300. Un segundo de 500 y tercero de 300. Clasificación final, ahí va, Chirigotas. En tercer lugar, con 392 puntos, los que tienen mucho cuento. El segundo lugar, con 423 puntos, El Pelotón Aficionado. En tercer lugar, con 467 puntos, los auténticos Brandeo Gemara y Guadalajara. ¡Gracias! 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 Que no te digas, cuando se quedaron semontómas, hasta el momento en la final es, que no, ¿eh? Que no te voy a tomar todo lo que estoy, dígame, eh, si te voy a comer. Gracias compañero Bueno, por la idea con pasas Aprovecho este momento de atención Para recordaros que mañana a partir de las dos y media En la carrera es el carnaval a la calle Para que nadie se olvide Ah, y me han dicho que mañana en la carrera habrá botadillos Con pasas, vamos por ella Tercer lugar, 348 puntos La Estelada En segundo lugar Con 407 puntos El jurado ha dicho que ha estado hablando de esa edificia El Sueño Africano En primer lugar Con 481 puntos Las noches de carnaval Después sobre el alto A partir de la tarde Cuidado también Carnaval en la calle de la carrera Muy buenas noches Feliz carnaval Gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.